Bienvenidos de nuevo a FemExpert. En el tutorial de hoy vamos a comprender el funcionamiento de la función E-Shape dentro del programa ANSYS. Para esto vamos a utilizar un modelo en el que tenemos elementos de tipo volumen, áreas, tipo viga, muelle y amortiguador y finalmente un elemento de tipo masa. De momento tenemos las geometrías definidas y antes de nada vamos a entrar un poco en detalles de qué es la función E-Shape y para qué se utiliza. La función E-Shape es una función que permite visualizar de manera realista o en base a las propiedades introducidas las características de ciertos elementos. Lo vamos a ver. Vamos a ver ahora. Es una función que actúa sobre elementos por lo que en este tutorial vamos a proceder a realizar los mañados de cada uno de estos elementos y así podremos entender claramente cómo funciona. Para el elemento de tipo volumen vamos a hacer un sweep, o sea un barrido, v-sweep. Se ven claramente los elementos. Nos vamos a áreas. Para estas áreas vamos a hacer un A-Mesh con AP. Las seleccionamos a ambas. Tenemos las áreas malladas. Vamos a hacer un L-Plot y vamos a mallar todas estas líneas una sola vez. Las seleccionamos. Ahora vamos a K-Plot y para este elemento punto vamos a hacer un K-Mesh, P. Vale. Voy a proceder a desactivar la función E-Shape al tenerla ya activada y vamos a ver cómo se presentan los elementos una vez mallados de manera normal dentro de lo que sería el funcionamiento de ANSYS en un modelo por defecto. Los elementos de tipo volumen están definidos totalmente por su geometría. Los elementos de tipo shell están como chapas o como elementos sin espesor únicamente definidos por su geometría. Los elementos de tipo viga o tipo muelle amortiguador, cualquier elemento de tipo que tenga un 2D, este en 1D, perdón, simplemente se verá como una línea. Y los elementos de tipo masa, como ya vimos en el tutorial de los elementos de combinación y también en los anteriores tutoriales, se presentan como este punto. Bueno, si activamos la función E-Shape, E-Shape, 1, 1, si os fijáis en la ayuda de ANSYS, vais a ver que el primer valor es la escala y es la escala de los elementos sólidos aplicable a una serie de elementos y el segundo es el espesor que se aplica a los elementos shell y a otros tipos de elementos, pero prácticamente principalmente los elementos de tipo shell, o sea, tipo chapa. Si activamos esto y actualizamos el monitor, lo que vais a ver es que para los elementos volúmenes no hay un mayor cambio, de hecho no interviene nada, por lo que esta función no tiene ningún interés cuando trabajamos con elementos de tipo volumen. No obstante, cuando trabajamos con elementos de tipo área, sí que tiene una función muy importante ya que nos permite visualizar los elementos que tenemos incluyendo su espesor, el espesor que hemos definido nosotros dentro del modelo. Esto, por una parte, permite que cualquier persona que esté iniciando y que hace algún error al definir el espesor sea consciente de esto, ya que si aquí en lugar de tener 6 milímetros en lugar donde tuviéramos 60, sería visualmente muy claro. Por otra parte, os sirve para modificar ciertos modelos y como veis aquí, por ejemplo, existe un solapamiento. Este solapamiento no existe realmente porque esto es simplemente una mera representación. Los elementos son elementos planos que tienen asociado un espesor dentro de sus valores de cálculo internos. Para los elementos VIGA, podéis ver que los representa con sus secciones correspondientes. El número de puntos aquí, el cuadrado para esta sección, viene por el número de puntos de integración y para eso podéis acceder a la ayuda de ANSI. Si os interesa verificar el número de puntos de integración, se puede modificar, poner más o menos en función de los deseos de cada o las necesidades de cada usuario. No obstante, a más puntos de integración, mayor número de cálculos. Para el elemento de tipo muelle, el elemento COMBIN, en este elemento hemos puesto únicamente la constante elástica. Se observa que presenta un ícono como el de un muelle, que es bastante fácil de identificar. En la segunda situación tenemos un elemento de tipo combinación para el cual hemos puesto únicamente la constante de amortiguamiento y no la rigidez del muelle, por lo que el ícono es de un amortiguador. En el tercer caso tenemos un elemento de combinación en el que hemos puesto la constante del muelle más la constante de amortiguamiento del amortiguador. No obstante, ANSI únicamente nos presenta el ícono del muelle al tener prioridad el muelle dentro de lo que son íconos. O sea, no tenemos un tercer ícono para el elemento de tipo combinación. Como podéis ver, el elemento de tipo masa se transforma en un cuadrado con un punto en el centro de masa. Personalmente yo prefiero el ícono que tiene, el asterisco que nos delimita o que nos insinúa que en ese punto hay un elemento de tipo masa. No obstante, esta función es muy útil, sobre todo en los inicios y depende de las preferencias de cada uno de los usuarios el trabajar con ella activada o sin ella activada. Dentro de lo que es la evaluación de resultados, muchas veces cuando se tiene la función de shape activada, algunos resultados se muestran y en otras soluciones algunos resultados no se muestran. por ejemplo, como es el caso de los elementos de tipo combinación, que cuando están con la función de shape activada no presentan los resultados. Si os gustan nuestros tutoriales, podéis apoyarnos dándole al botón de suscribir y compartiendo nuestros links. Gracias por vuestra atención.